habíamos quedado aquí habíamos hecho este diagrama y lo que teníamos que hacer es pasar al sistema de gestión de base de datos en base al diagrama eso es lo que vamos a hacer entonces para para ingresar al programa desde si en su teclado presiona la tecla windows más la tecla r ms al que se escriben ahí esa es una manera existen muchas maneras para poder ingresar al programa desde el botón inicio también pueden hacer clic y hacer clic en el icono del programa que se llama microsoft escriben ms access y le dan ok vayan ingresando mientras se va conectando sus compañeros y yo de un mundo arrancamos lo que vamos a hacer es pasar este diagrama que habíamos construido al gestor de base de datos el access es un gestor de base de datos que ya viene incorporado cuando uno instala el paquete de office al instalar el word el excel generalmente ya por defecto si está la también access pero no es el único gestor habíamos dicho por ejemplo hay empresas que sus servicios y todas sus aplicaciones corren a través de internet en ese caso ya no se utiliza access se utiliza otras plataformas otros gestores de contenido como soy como ser mysql puede ser oracle informe y otras opciones más que existen en el mercado y todo lo que funciona por internet generalmente es de código abierto entonces son tecnología o pensor en la cual no hay que pagar ninguna licencia porque por el hecho de utilizar el office de la microsoft lo que generalmente uno tiene que hacer es pagar la licencia de uso no Registrarán otros visualizarán otros para dar de baja algunos datos etcétera entonces esos sistemas se conocen como sistemas de gestión de base de datos y aquí tenemos nosotros esta la que es el access entonces como vamos a crear una base de datos en base al diagrama todos deben de tener este icono que dice base de datos en blanco cualquiera sea la versión que estén utilizando haga un clic ahí y como la base de datos y como la base de datos estábamos haciendo para la universidad entonces le vamos a llamar unifranc ahí coloquen como nombre unifranc le pueden dar cualquier nombre aquí por ejemplo también les recuerdo que por defecto me está mostrando la ubicación donde se va a encontrar esta base de datos porque para copiar el contenido de la base de datos tengo que dirigirme a este lugar en este caso por defecto se va a almacenar en la carpeta documentos me dice si yo quisiera seleccionar otra ruta simplemente hacemos clic aquí en esta carpeta y si estoy trabajando quiero trabajar en mi pedra y en mi flash memory o en otra unidad aquí simplemente tuviese que seleccionar no pero lo vamos a dejar tal cual nos está sugiriendo el acceso entonces le vamos a decir que vamos a almacenar en documentos le hemos dado un nombre esto es importante porque el archivo en realidad va a contener un conjunto de tablas de consultas y otras aplicaciones más por tanto esta dirección donde me está mostrando va a ser en la cual se va a alojar denle clic en crear y ahí está cada vez que creamos una base de datos por primera vez siempre por defecto nos va a mostrar esto que dice tabla 1 pero nosotros vamos a crear desde la parte del diseño y hemos dicho entonces aquí miren en en la barra de la cinta de opciones tienen este icono que tiene la regla con el lápiz haga un clic ahí eso nos va a permitir cambiar de esta vista a la vista de diseño como en la primera nos pide que le demos un nombre a este objeto y de acuerdo al diseño entidad relación que tenemos la primera que vamos a crear va a ser estudiantes por tanto este objeto que nos dice tabla 1 le vamos a nombrar con estudiantes así en plural le dan luego aceptar y ahí está entonces en esta vista en la vista de diseño es en la que siempre nosotros vamos a crear también podríamos haber creado en la otra vista pero aquí nos va a permitir seleccionar el tipo de datos nos va a permitir darle una descripción a cada campo y además de colocar algunas propiedades dependiendo el campo en la cual estemos y vamos a ir a crear el código siempre que estemos creando esto en el diagrama se llama entidad pero como hemos visto en access se va a convertir en una tabla estos elipses van a ser campos en realidad de la tabla que van a ser las columnas donde van a quedar registradas estos datos y el primer campo que se suele colocar es el código en estudiantes habíamos considerado que el código del estudiante va a ser el primer campo por tanto aquí colocamos ello ahí escriban código este nombre que le vamos a dar y lo voy a colocar el código dependiendo el gestor que estemos utilizando lo recomendable que aquí tiene que ser un nombre corto habíamos dicho pero access me permite inclusive colocar la fila y todo lo demás dependiendo algunos gestores de base de datos se suele colocar una sola palabra corta y mejor si no lleva tildes esto para que no exista algún problema a la hora de estar manipulando la información aquí me dice que es autonumérico si yo quisiera que este código de estudiante a medida que se vaya registrando cada estudiante sea uno dos tres por decir entonces aquí lo puedo dejar con otro médico quiere decir que cuando ya está insertando la información el primer estudiante va a llevar uno el siguiente va a ser el dos el tres el cuatro así sucesivamente pero también lo podemos cambiar si este código es generado por la empresa en este caso por unifrance y son varios números puede ser las iniciales de cada apellido el del nombre más le puedo dar texto corto o en su defecto si sólo va a ser número le doy número le vamos a dar número en descripción aquí escribimos esto es como una ayuda que va a servir para para el que ya está utilizando el sistema no como nosotros estamos creando el sistema la base de datos entonces generalmente que hay que colocar porque si la secretaria por decir no ha sido capacitada para utilizar el sistema entonces este código no va a saber a qué o para qué es o qué tipo de datos se va a almacenar por tanto lo que coloquemos en la descripción le va a aparecer en la parte inferior de la pantalla entonces aquí escribo completo que esto representa el código del estudiante del estudiante o puedo colocar número que representa el código del estudiante el siguiente campo vamos a colocar el nombre del estudiante entonces aquí simplemente colocamos nombre el tipo de dato va a ser texto corto porque ahí va a ir letras y la descripción aquí podemos detallar que es el nombre completo del estudiante luego tenemos el teléfono o la dirección teléfono qué tipo de datos sería el teléfono que me ayuda texto número ya dijo texto y su otro compañero dijo número puede ser cualquiera de las dos no va a depender de qué queramos almacenar ahí en ese campo si yo pretendo solamente colocar número ningún otro código porque puede ser que sea código de país también entonces en este caso va a estar separado por guión entre paréntesis en este caso colocamos texto corto pero solamente son números sería número y esto que representa el número de teléfono del estudiante ahora puede darse el caso de que algunas veces yo quisiera almacenar el el número de celular puede ser aparte y el número de vivienda puede ser otro entonces en ese caso habrían dos helices acá no pero aquí solamente dice teléfono vamos a colocar número de teléfono del estudiante luego tenemos la dirección la dirección es la dirección de vivienda del estudiante por lo tanto aquí es texto corto en texto corto nos indica aquí en la parte inferior miren en propiedades que este campo va a almacenar hasta doscientos cincuenta y cinco letras o caracteres entonces por tanto si yo quisiera almacenar mucho más texto colocamos texto largo y lo vamos a dejar el texto corto y esto que representa la dirección verdad aquí lo puedo detallar la dirección de vivienda vivienda del estudiante luego tenemos el 6 6 el 6 va a ser un tipo de dato numérico verdad y esto que sería el número de cédula aquí lo voy a detallar que esto es el número de cédula de identidad del estudiante ahora si bien aquí miren ya vamos a aprender otros detalles más aquí si bien aquí estoy colocándose y verdad así corto abreviado aquí en la parte inferior donde dice propiedades de campo pero no voy a guardar la impresión en control geo guardar miren esto vamos a ir a ver cómo se va a ver ya cuando estemos en la otra vista ahora estamos haciendo la tabla en vista de diseño pero cuando ya estemos insertando la información tendríamos que cambiar a la vista de hojas de datos aquí esto que les está mostrando como una tabla donde estoy apuntando si hago clic ahí debo guardar primero me dice si le voy a dar guardar y allí me está mostrando miren esos nombres que yo estoy poniendo en el nombre del campo va a aparecer como rótulo en cada columna aquí entonces voy a colocar el código aquí juan por decir es nuestro primer estudiante su número de teléfono su dirección su número de 6 ahora yo aquí en vez de seguir por decir quiero que esté cédula de identidad entonces sólo puedo cambiar miren otra vez vayamos aquí a vista hoja de vista de diseño otra vez para volver al diseño y aquí donde está el cursor miren en el 6 cada campo tiene su propiedad miren si yo clic en código aquí me dice que es entero largo automático como este campo es código entonces me dice requerido si quiere decir que ese campo no puede quedar vacío indexado también si no puedo tener un código de un estudiante que esté repetido poder servicio aquí sin duplicado pero si yo clic en 6 me está mostrando como este campo no es un campo llave todavía aquí esto de requerido indexado está por defecto no pero aquí también tenemos otro campo que dice título entonces yo aquí le puedo colocar la palabra cédula de identidad este título ahora va a mostrar en la vista si bien aquí he colocado simplemente abreviado dice un nombre corto 6 pero esto me va a mostrar ahora fuera miren guarden lo es el cambio que hemos hecho guardar control que si hago clic nuevamente en vista hojas de datos para cambiar la vista ahora observen acá en la columna ya no dice 6 dice cédula de identidad vieron entonces para eso se utiliza este campo porque yo les decía la anterior clase que generalmente el nombre del campo tiene que ser una palabra corta si esta forma de este campo por más de dos palabras entonces lo unimos no así como está aquí en notación camello como se llama cada palabra iniciando con una letra mayúscula o con un guión medio puede ser de tal manera que sea mucho más fácil la manipulación de cada campo bien continuemos está todo claro verdad o estoy viendo muy rápido jóvenes se está comprendiendo y licenciado está tan claro está bien y dicen ya cualquier duda que tengan no olviden interrumpir no se hagan problema bien entonces estábamos en seguir ahora vamos a colocar la fecha de nacimiento la edad y la referencia en ese orden lo mismo acá miren yo aquí puedo escribir este campo así fecha y abreviarlo nada así de fecha sin espacio este campo no es mi texto ni va a ser el número aquí tenemos una que dice fecha y hora ese tipo de datos vamos a colocar porque ahí me va a permitir insertar el día el mes y el año en ese orden por tanto esto que representa la fecha de nacimiento del estudiante lo mismo puedo hacer ahora acá en este campo aquí en sus propiedades donde dice título entonces yo puedo colocar ahora sí la palabra completa que fecha de nacimiento eso va a mostrar afuera no porque si no colocas este título entonces afuera va a mostrar así tal cual está fecha na como nosotros somos los que estamos diseñando la base de datos y el sistema entonces nosotros lo entendemos perfectamente pero si hay un usuario quien no conoce del sistema entonces no va a saber qué es representar fecha na no por eso hay que especificar aquí en el título el título de la del campo luego edad habíamos dicho aquí voy a colocar edad edad va a ser el número esto que representa la edad del estudiante verdad la edad del estudiante ahora aquí otro detalle por ejemplo aquí cuando coloco edad al colocar número también me ha colocado que el tamaño del campo es entero largo eso significa miren aquí donde está en formato voy a hacer un clip que me va a almacenar números de todos estos tipos puede almacenar cualquiera de estos negativos positivos etcétera entonces yo lo puedo reducir inclusive aquí si hago clic en entero largo hago un clic en esta pestañita puedo elegir que sea de tipo byte cuando selecciono de tipo byte va a representar números positivos del 0 al 255 cosa que en el sistema también va a ocupar menos espacio al darle ese tamaño va a ocupar menos espacio va a procesar más rápido la información y además no va a permitir insertar números negativos porque les decía que colocar by almacena números del 0 al 255 y como la edad no no hay ninguna persona que tenga una edad en negativo verdad que tenga menos 10 que sea más de 100 por decir más de 120 años etcétera entonces es suficiente ese tipo de edad luego referencia el último campo sería referencia aquí vamos a colocar referencia referencia que tipo de datos sería referencia ayúdeme alguien me dijo ese campo me dictó que coloquemos referencia era para colocar si no me equivoco otros números de teléfono como referencia del estudiante verdad jóvenes jóvenes están ahí entonces sería el número y que sería número si es un solo número de teléfono verdad pero como por ahí ha colocado varios números de teléfono no sé cuántos números de referencia le piden a ustedes en la universidad también lo pudiese colocar texto corto no va a haber ningún problema al colocar texto corto entonces voy a poder separar esos números por coma o colocarlos en paréntesis lo dejaremos con contexto corto porque al colocar número no voy a poder utilizar la coma sí entonces esto que representa puede ser los números de teléfono de referencia verdad bien en esta primera tabla por defecto el sistema no lo colocó esta llavecita el código del estudiante significa que la llave generalmente se suele colocar el primer campo como campo llave les decía si bien no es una regla porque podría ser que el 6 sea también campo llave y el 6 no están aquí al principio entonces si yo quisiera moverlo a ver vamos a guardar otra vez control que siempre que hagan cualquier cambio guarden lo opresión en control que miren cuando voy a vista hojas de datos nuevamente el 6 y se va a ver de esta manera miren esta la cédula de identidad si yo quisiera que esta cédula esté después del código del estudiante entonces lo puedo mover volviendo a la vista de diseño seleccionamos el campo con un clip primero selecciono luego con clip sostenido lo arrastro de esa manera puedo reordenar los campos de la tabla de tal manera que no tienen que volver a escribir no siempre podemos modificar y cualquier cambio que vayan a hacer siempre hagan clic en guardar lo tienen jóvenes pasamos a la siguiente si licenciado bien entonces vamos a ir ahora a crear asignaturas por tanto eso representa otra tabla en access para crear otra tabla aquí en la pestaña crear y hacemos clic en diseño si bien podemos crear directamente en vista de tabla en vista hoja de datos nosotros vamos a crear en vista de diseño porque ahí vamos a permitir personalizar cada campo especificando el tipo de datos y algunas propiedades entonces clic en diseño de tabla como en la segunda tabla miren no me está pidiendo guardar en el primer caso me pedía guardar verdad nos va a permitir guardar al final tampoco tiene la llave este campo miren la segunda tabla ya no nos ya no tiene la llave entonces vamos a empezar con el código de la asignatura a esto lo vamos a llamar código código a porque se presenta el código de la asignatura el tipo de datos también va a ser numérico a ver como estamos utilizando para la universidad lo podemos si yo quisiera que este código aparte del número tenga letras entonces le puedo dar texto corte texto corte exactamente gracias pero si queremos que sea un número numérico hagamos que sea número después porque tenemos otra que dice sigla igual ahí le vamos a dar texto esto que va a representar un número número que es el código verdad número de código lo voy a colocar así de la asignatura luego de acuerdo al diseño entidad porque me estoy basando en el diseño que hemos realizado tenemos el nombre de la asignatura una sigla de la asignatura entonces acá coloco nombre el nombre va a ser texto y representa esto el nombre de la asignatura sigla sigla va a ser igual texto corto esa sigla podría haber sido también el código verdad pero estamos pretendiendo que el código sea solamente número y esto representa la sigla tal cual voy a colocar de la asignatura aquí en la descripción les decía si ustedes quieren por decir explicar mucho mejor también podríamos colocar inclusive algunos ejemplos no esto ya para que sean sean de gran ayuda a los que vayan a utilizar el sistema luego tenemos la carga horaria aquí generalmente se suele colocar el nombre corto miren voy a separar así carga ahora voy a colocar qué tipo de datos será carga horaria también jovenes ayúdenme texto se ha hecho llorar puede ser puede ser texto corto creo que es número porque incluye none manos pero caracteres igual va teniendo el licenciado puede tener si yo en la base de datos quiero almacenar por decir 80 horas escrito la palabra horas más entonces sería texto corto pero si estamos pretendiendo colocar porque el título de la columna dice carga horas se supone que ese número representa horas verdad si estoy queriendo colocar sólo números por decir esa materia lleva 60 horas la otra 80 horas voy a colocar sólo número entonces en ese caso va a ser un médico y lo colocaremos en uno y esto va a representar un número que va a representar la carga por la carga horaria de la asignatura verdad o de horas de la asignatura o sea todo va a depender la información que vayamos a insertar en cada campo no dependiendo como quiero registrar los datos depende de ello va a ser si va a ser número texto y todo lo demás luego tenemos paralelo y por último gestión en paralelo que llegará a ser texto número texto corto que dice el resto texto corto licencia que les muestra a ustedes cuando eligen paralelo a mí me sale cuando por ejemplo he consultado la lista de estudiantes de sistemas o decir paralelo sale solamente un número dice uno los que llevan en la mañana el 2 el paralelo 2 son los que llevan por la tarde y el paralelo 3 los que llevan en la noche o que les salen si es así si es así número también aquí yo vaya no escribir simplemente presionó la letra n y ya me aparece el número la inicial de cada palabra y ya por defecto ya cambia para no estar haciendo clima aquí en la pestañilla entonces esto que va a representar también un número del paralelo de la asignatura. Ahora, puede ser que en otro sistema o en otra universidad, en otro instituto paralelo, coloquen por decir primero, segundo, una palabra, entonces en ese caso se convertiría esto en texto, ¿no? Siempre depende de qué se vaya a registrar ahí. Ahora, gestión. Aquí la última sería gestión. ¿Qué tipo de datos? ¿Cuál de estos datos sería? Número. Muy bien. Porque solamente quiero colocar el año, ¿verdad? Y el año va a estar formado por cuatro dígitos, por tanto aquí es el... Aquí lo puedo colocar año directamente de la gestión. Y con ello ya tenemos. Ahora, si yo quisiera hacer algún cambio, aquí por ejemplo, en carga horaria habíamos dicho que esto, si yo no cambio el título, me va a mostrar tal cual está. Pero yo quiero que diga carga horaria, entonces aquí el título puedo modificar. Si bien aquí he colocado el texto corto, aquí el título, haciendo clic pero siempre en el campo. Aquí el detalle aquí, carga horaria puedo colocarlo. Y esto se va a mostrar de esta manera afuera, ¿no? De esa manera. ¿Qué más puedo modificar? A ver, otra propiedad. Por ejemplo, en paralelo. Voy a guardarlo, pero antes no me va a permitir guardar porque no tiene un campo llave. De acuerdo al diseño, el campo llave va a ser código, por tanto lo voy a colocar la llave haciendo un clic. Selecciono el campo con un clic y le doy clic en este botón que dice clave principal. O también les decía botón derecho aquí en el campo, botón derecho y ahí está igual el comando que dice clave principal. Hacemos un clic y hemos colocado el campo ya. Ahora, lo voy a guardar, miren, y voy a verificar. Al guardar, ahora sí me está pidiendo el nombre de la tabla. A esta tabla le vamos a llamar, de acuerdo al diagrama, la entidad de las asignaturas. Por tanto, vamos a escribir eso de nombre. Asignaturas, así en plural también. Guardar, aceptar. Ya tengo dos tablas. Aquí en el lado izquierdo me va a ir mostrando todos los objetos que nosotros vayamos a crear. Como ya tenemos dos tablas, ya están las dos tablas. Ahora, quería mostrarles esto, miren, volvamos a vista hoja de datos. Aquí por defecto, cada vez que elegimos un número, miren, por defecto aparece el cero, ¿verdad? Entonces, por decir en paralelo, como sé que los números son 1, 2, 3, y la mayoría, por decir, toma las clases en la mañana, puede ser que yo aquí, en vez de cero, aparezca por defecto 1 ya. Entonces, eso lo cambiamos aquí. En paralelo, miren, voy a hacer clic aquí en paralelo. Y aquí tenemos una propiedad en la parte inferior que dice valor predeterminado. Este valor es el que me está mostrando afuera por defecto. Como es un campo numérico, por defecto me está mostrando cero. Como yo quiero que en vez de cero aparezca 1 por defecto, entonces aquí en vez de cero colocamos 1. Quiere decir que afuera ahora va a aparecer el número 1 en vez del número 0. Guardamos ese cambio. Y listo, ya tenemos la otra tabla. Vayamos a la siguiente tabla. Creamos notas. El procedimiento es el mismo. Otra vez crear. Vista de diseño. Diseño de tablas, diré. Y aquí iniciamos ahora con el nombre. El código N, que es el código de notas, semestre, gestión. Entonces empecemos con el código. Código N. También le daremos numérico. Asumamos que todos nuestros códigos van a ser de tipo número. Esto que representa un número de código. De nota en este caso, ¿no? O de notas le podemos colocar. Luego tenemos el semestre. ¿Qué tipo de datos será semestre? ¿Quién tiene la respuesta? A ver, ahí déme. Número. Ya, número. Texto corto normalmente es, licenciado. Ya, a ver, dime, ¿por qué sería texto? Normalmente escribimos en literal y no en número. Ya, entonces, perfecto. Si queremos escribir así como dice su compañero en literal, que es primer, ¿no? O segundo, por decir. Pertenece al primer semestre o al segundo. Así una palabra, texto. Palabra o el combinado también podría ser, licenciado. Correcto. El número y el texto. Ahora sí, su compañero también está, está en lo cierto, porque podría ser también número. Si yo quisiera, en vez del primer, colocar uno para que hace referencia al primer semestre y dos para hacer referencia al segundo semestre, sería numérico. Pero lo vamos a dejar como dice su compañero, texto corto. Esto que representa el nombre del semestre, vamos a colocar si es el primero o el segundo. Luego tenemos la gestión. La gestión es simplemente el año, por tanto, número también. Lo que vamos a escribir, no es una fecha en realidad, solamente es para decir si es el 2002, 2003. Lo importante es un número. Y este es el año de gestión. Vamos a colocar aquí, año de gestión. Y los hitos. Aquí tenemos, aquí puede escribir H2, ¿verdad? Para referenciar el hito. Sería número también, ¿verdad? Y esto que representa la nota del espíritu, la nota del espíritu, ¿verdad? Lo mismo acá, H3. También numérico. O nota del hito 3, puedo colocar aquí. Para que esté más claro. Hito 4, de igual manera, nota del hito 4 del estudiante. Y por último, de acuerdo al diagrama, tenemos considerado también el hito 5, que es número también. Y esto de igual manera representa nota del hito número 5 del estudiante. Ahora, si bien aquí yo estoy colocando H2, aquí en el título, para cada una de estas podría colocar igual. Para que esté visible toda la palabra, aquí puedo colocar hito, hito 2. En esta otra, aquí en el título, hito 3. Y así para cada una. Entonces vamos a ver, miren la diferencia ahora, a estas notas, código N va a llegar a ser el campo llave. Por tanto, siempre, siempre que vayamos a crear una tabla, tenemos que especificar el campo llave. Porque habíamos visto que no nos va a permitir. Si yo quiero guardarlo aquí, les va a salir un mensaje. Miren, voy a colocarle notas. No lo he colocado todavía la llave, el campo llave. Le doy a aceptar. Me sale este mensaje. Me dice que no está definida ninguna clave. Entonces, este mensaje de error es porque no he colocado la llave. Entonces, siempre no olviden que deben de colocar el campo llave. En este caso es código de error. Ahora sí me va a permitir guardar. Miren. Notas. Le doy a aceptar. Y ya no me salió el mensaje de error. Y por último, tenemos una más, que sería docentes. Para docentes, otra vez. Miren, crear. Diseño de tabla. Y volvemos a insertar, ¿no? Esta vez vamos a empezar por el CI, porque habíamos considerado que el CI representa el código. CI numérico y este es número de cédula. Número de cédula de identidad del docente. Igual que en la anterior. Si yo quisiera colocar la palabra cédula de identidad, aquí lo dejo CI y aquí en la parte inferior puedo colocar, puedo escribir, ¿no? Entonces ya no lo vamos a hacer en este caso. Luego tenemos el nombre, el teléfono, la dirección. Nombre. Texto corto. Y este es el nombre completo del docente. Esto también se puede desglosar, habíamos dicho. Por ejemplo, aquí miren. El nombre me dice que este campo es multivaluado. Quiere decir que voy a almacenar sus nombres, su apellido paterno y su materno, ¿verdad? Eso me está representando aquí. En algunas bases de datos, esto se suele dividir. Entonces, por un lado puedo colocar nombres. Aquí abajo puedo indicar apellido paterno y luego apellido materno para que esté desglosado, ¿no? Eso ya pero lo ve el diseñador de bases de datos como el que va a organizar su información. Por eso es importante en el diagrama especificar, ¿no? Si es un dato multivaluado. Todo claro, ¿verdad, jóvenes? No hay ninguna duda al respecto. Se está comprendiendo, ¿no? Sí, Lucía. Por mi parte, dije, todo claro. Ya, muy bien. Licenciado, todo comprensible. Ya, perfecto. Entonces, ya está la mayoría. Continuemos. Habíamos quedado en dos entes. Estábamos introduciendo el teléfono. Igual que en los anteriores, esto también es un campo de tipo numérico. Y esto que representa el número de teléfono, ¿verdad? Número de teléfono. Le voy a colocar aquí la tinta. Teléfono del docente, ¿verdad? Este es el docente. La dirección, su fecha de nacimiento. Aquí, dirección, también es un campo multivaluado. Entonces, esto va a ser texto corto. Ahora, de igual manera que aquí en el nombre, si yo quisiera separar, por decir, en la base de datos, que esté la zona, si es una avenida, en otra columna la avenida, la calle, aparte el número de vivienda. Entonces, yo le pudiese dividir, porque aquí en el diseño del diagrama entidad-relación me dice que este campo es un multivaluado. Pero también podría registrar todos esos datos ahí mismo, ¿no? En el mismo campo. Eso va a depender del diseñador de bases de datos y para qué me va a servir esa información, ¿no? Si yo lo utilizo bastante, quizá me convenga dividir, separarlo para hacer búsquedas o para filtrar por el número de vivienda, por la avenida, etcétera. Esto que representa la dirección de vivienda del estudiante, o perdón, del docente. También tenemos que registrar su fecha de nacimiento. Entonces, aquí, igual que en el anterior caso, puedo colocar fecha NAG, así, abreviado. Y en la parte inferior puedo especificar el título donde habíamos visto. Aquí puedo colocar el nombre completo, ¿no? Esto es un campo de tipo fecha. Por tanto, aquí va a ser el tipo de dato fecha hora. Y esto representa la fecha de nacimiento del docente. Esto les decía que podemos volver a hacer. Si bien he colocado fecha NAG, para que sea comprensible en la vista hoja de datos, aquí donde dice título, puedo escribir toda la palabra, ¿no? Fecha de nacimiento. Esto reemplaza en realidad. Esto va a reemplazar al título que colocamos aquí, al nombre del campo, ese título. Y esto es lo que muestra en la parte de afuera. Luego tenemos el título y su dirección de correo electrónico. Vayamos al título. Título, ¿qué tipo de datos será? ¿Quién me ayuda? Texto, ¿verdad? Porque también podríamos haber colocado grado de formación para que sea más comprensible, pero sabemos que va a ser texto corto. Texto corto porque va a ir ahí su grado de formación. Y eso que va a representar el nombre. Vamos a colocar de su grado de formación. Así es, licenciado, ingeniero, etc. Y por último, e-mail. Así, con guión medio o simplemente de esta manera. El correo electrónico, ¿qué tipo de datos va a ser? Texto corto. Perfecto, muy bien. Texto corto. Entonces, aquí, esto es la dirección de correo electrónico. De correo. De correo electrónico. Bien, con ello ya hemos concluido. Hemos insertado todos los campos. Y aquí tengo que especificar el campo llave. De acuerdo a este diagrama, me indican que el CI va a ser el campo llave, porque es un dato que no se va a repetir. Es único, por tanto, este campo tiene que ser el campo llave. Hacemos clic. Y le doy clic en la llave para indicarle que es el campo llave. Además de guardar la tabla. ¿Qué nombre le damos? Docentes. Así en plural también, o simplemente docente puede ser. Aceptar. Y ahí está. Ya tenemos las cuatro tablas. Obviamente que en la universidad no son las únicas tablas que seguramente manipulan los datos o la información. Debe haber acá otras tablas que estén relacionadas con los pagos, la programación de materias, la asignación de materias. O sea, una gran cantidad de información. En un supermercado, de igual manera, habíamos visto que ahí realizan compras, ventas, tienen proveedores, clientes. En verdad, todos esos datos generalmente están resguardados en un dispositivo. Si nos vamos a un banco, por decir, de igual manera, en un banco se manipula gran cantidad de información, los nombres de los clientes, las transacciones que se realizan, en fin, muchas tablas. Entonces, aquí generalmente nos muestra todos esos objetos. Y cualquiera sea el sistema de gestión, para este ejemplo estamos viendo Access. Si utilizásemos otro programa, de igual manera, esos programas generalmente se guardan mediante tablas. Por eso aquí cada entidad, ahora es una tabla, la tabla asignatura, docentes, estudiantes y notas. Pero en el diagrama, a esas tablas se las llama entidades, porque esas entidades tienen atributos. Bien, ahora vamos a proceder a enlazar. Vamos a crear estos enlaces. ¿Sí? Tiene que estar enlazado estudiantes con asignatura. Tiene que estar enlazado estudiantes con notas. Y a la vez estas notas tienen que estar enlazadas con docentes. Para ello, aquí miren, tienen otra pestaña que dice herramientas de base de datos. Hagan un clic ahí. Ahí generalmente va a estar esto que dice relaciones, pero también si ustedes se fijaron, aquí al principio, dependiendo el programa, aquí por ejemplo, como estamos en vista de diseño, está activo esta opción de aquí y aquí en diseño, tenemos relaciones también, ¿vieron? Pero mejor es ir aquí a lo seguro, herramientas de base de datos. Y aquí hacemos clic en relaciones. Como voy a relacionar las cuatro tablas, entonces selecciono con clic sostenido hacia arriba, miren, estoy seleccionando, estoy marcando con bloque, le doy a agregar, y luego cerramos esta ventana. Si por algún error ustedes seleccionaron mal las tablas, entonces aquí pueden hacer clic en este botón que dice agregar tablas. Miren, si yo hago clic nuevamente en este ícono que tiene la cruz color verde sobre la tabla, me va a volver a mostrar esto. ¿Vieron? Entonces aquí yo vuelvo. Tuviera que volver a hacer clic para poder volver a agregar. Y si quieren eliminar alguna tabla de aquí, simplemente botón derecho, le dicen ocultar tabla, con eso se va a esconder, porque a veces por error puedo hacer doble clic y se va a seleccionar. Miren, si yo vuelvo a ingresar y si es doble clic sobre notas, con ese procedimiento también voy a agregar las tablas. Miren, doble clic y se ha agregado, ¿vieron? Lo tienen, ¿verdad? ¿Agregaron todas las tablas, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces, como estamos creando por primera vez, por eso lo estoy enseñando aquí paso a paso, porque más adelante van a ver que nosotros ya podríamos haber creado los campos para relacionar. De acuerdo al diagrama, aquí estudiante se va a relacionar con asignatura. Y esto implica que este código de la asignatura puede ir a parar a estudiantes o viceversa. El código del estudiante tendría que ir a parar a la asignatura para crear la relación. Entonces, ¿cuál creen que es lo recomendable? ¿El código del estudiante a la asignatura o la asignatura al estudiante? ¿Qué dicen jóvenes? A ver. En este caso, cuando ustedes entraron a la universidad, ¿verdad? Entonces, primero tendrían que haberse registrado como estudiante, ¿sí? Haberse matriculado. Una vez que sean matriculados, recién les dan a ustedes las asignaturas. No es al revés, ¿verdad? No les piden a ustedes o al momento de estar registrándoles, no les dicen ya, les van a asignar un código de asignatura. Por tanto, aquí lo recomendable es que el código del estudiante vaya a parar a la asignatura. Para crear la relación aquí en Access, entonces, vamos a ir a modificar, miren, aquí en asignatura, aquí en asignatura, voy a crear un código del estudiante. Entonces, vuelvan aquí a la pestaña de asignatura y al final, coloquen código, código E. Si recordamos, esto lo habíamos indicado que era número, y esto es el número de código del estudiante. ¿Por qué estoy creando este campo? Para crear la relación. Porque si yo no creo este campo, si no existiese aquí, entonces no voy a poder relacionar la tabla. Este código no pertenece a asignatura, es del estudiante que va a venir a parar. Por eso este campo, en algunos casos, se llama clave foránea. Porque en realidad, este campo es una clave, pero de una tabla que es de afuera. En este caso es de estudiante. Por eso se suele llamar en otro gestor es una clave foránea. Pero aquí no le vamos a indicar que este es una llave. Porque si yo le digo aquí también que esto sea llave, entonces voy a tener problemas a la hora de introducir. No me va a permitir repetir el código, etc. Entonces aquí no va a ser llave F. En estudiante es una llave, pero aquí en asignatura no va a ser una llave. ¿Para qué estoy creando? Solamente para crear la relación. Este cambio que he hecho, lo voy a actualizar guardándolo. Control-G o clic en el disquet. Ahora vamos a ir a relaciones. Miren, aquí ya tengo yo ese campo, código estudiante. Entonces, el mismo código que yo coloque aquí, en estudiantes, cuando esté insertando en asignaturas, también tuviera que colocar. De esa manera va a existir, si el estudiante tenía el código 111, por decir, como código, y le han asignado a ese estudiante la materia de sistemas de información gerencial, entonces en esta columna va a aparecer 111. De esa manera voy a saber que sistemas de información gerencial ha sido asignado al estudiante del código 11, que puede ser Juan o cualquier otro nombre. Ahora, para crear la relación, miren, esto pueden moverlo, pueden reorganizar su tablita para que pueda crear. Miren, puede hacer esto, para que no haya cruces de línea. Entonces, para relacionar, hacemos esto. Este código del estudiante, con clic sostenido, simplemente lo arrastro, y lo suelto en el código que hemos añadido en asignatura. Suelto, y aquí observen que me está saliendo otro cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo me está mostrando qué objeto, con qué objeto se va a relacionar. Me dice que es una tabla que pertenece a la tabla estudiantes, este código E, y que se va a relacionar con otra tabla que es de asignaturas. Eso me está mostrando aquí. Entonces, simplemente le damos crear. No vamos a activar todavía esta opción de exigir integridad referencial. Porque si yo activo, entonces, lo puedo habilitar cualquiera de estas dos opciones. Cuando se actualice en alguna de las tablas, ya sea para eliminar, para modificar algún dato, también lo cambie en las otras tablas que están relacionadas por defecto. Entonces, por ahora, simplemente vamos a crear sin exigir integridad referencial. Denle clic en crear. Y vieron que aquí ya les está mostrando una línea. Eso está haciendo que ya yo tengo relacionado estudiantes con asignaturas. En la segunda relación, miren, tengo que relacionar estudiantes con notas. ¿Vieron? Entonces, vamos a relacionar estudiantes, aquí está, estudiantes con notas. Esto significa, de acuerdo al diagrama, que yo tengo que incluir igual. Este código de nota puedo llevar a estudiantes, a la tabla estudiante, o puedo hacer lo contrario. El código del estudiante puede ir a notas. ¿Cuál sería lo aconsejable? Que las notas vayan a estudiante. Ya, esa es una alternativa. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con su compañero? Pues, supongo que sí. Podría ser inverso, Liza. Ya, su compañero le dice en sentido contrario. Es lo mismo que en el anterior caso, miren. Si, si, si yo coloco el código de nota aquí al estudiante, eso significa, a ver, vamos a ir aquí a la tabla. Voy a ir a estudiante, y voy a ir a su lista, hoja de datos. Entonces, cuando yo esté registrando, aquí como, cuando esté registrando, aparte de colocar su código de Juan, su cédula, su número de teléfono, dirección, aquí va a aparecer otro campo que va a decir código de nota, ¿verdad? Entonces, eso no tiene sentido, porque cuando yo esté registrando al estudiante, y como recién es un estudiante nuevo, por decir, todavía no tiene una nota, ¿verdad? No tiene una nota. Entonces, no, no sería lo conveniente colocar el código de nota en el estudiante. Porque primero este estudiante tendría que estar registrado en el sistema, para que luego recién tenga una nota. Entonces, lo aconsejable, y lo mejor para este sistema, es que el código del estudiante vaya a parar a las notas. Igual que en el anterior caso. Entonces, este código, tengo que volverlo a crear también en notas para poder relacionarlo. En notas, pero ahora vayamos a ver, aquí, selecciono en notas, en su lista de diseño, y aquí al final, vuelvo a agregar código. Código E. Este es número, del mismo tipo, si en el otro, si en la tabla de la estudiante yo hubiese colocado texto corto, aquí también, tuviésemos que colocar texto corto. Como hemos colocado número, aquí también tiene que ser número. Porque si no, también se tiene un problema a la hora de introducir. ¿Esto qué representa? El número de código del estudiante. Este código no pertenece a notas. Es una clave foránea que está viniendo de la tabla estudiante. ¿Con qué objeto? Con el objeto de crear la relación. Como ya tengo, otra vez guardo, voy otra vez a la pestaña de relaciones, haciendo un clic, y hago el mismo procedimiento. Miren, aquí aparece ahora este código que he insertado. Estoy añadiendo con el objetivo de crear la relación. Entonces, arrastro código del estudiante a código de estudiante, pero que está en notas. Suelto. Y aquí crear igual. Si por algún error ustedes hubiesen arrastrado en H1, en H50, ese botón derecho aquí sobre la línea, y hay una opción que dice eliminar. Miren, lo borramos la relación. Ahora vuelvo a arrastrar. Porque a veces puede ser que suelte yo en otro campo. Si yo soltase de esta manera y por error en H5 por decirle soltado, miren, aquí también en este cuadro me dice que estoy relacionando código del estudiante con H5. Entonces, aquí también puedo modificar. Hago clic y vuelvo a seleccionar el campo. No es con H5, sino con código del estudiante. Y le doy crear. Ahí está. Ya tenemos relación al desierto. Y por último, nos falta una relación más. Y la relación ahora es notas con docente. Como estas relaciones son de muchos a muchos, de igual manera. Cuando es la relación de muchos a muchos, entonces puede ser que el CI vaya a notas o notas vaya al docente. ¿Qué dicen? ¿Qué me ayuda? ¿Cuál tendría que ir a dónde? CI a notas o el código de notas a docentes. A ver, jóvenes, escucho sus opiniones. que este código de nota vaya a docentes. ¿Qué dice el resto? ¿Estás de acuerdo? O será al revés. Que el CI del docente vaya a parar a notas para crear la relación. Creo que eso sería lo más lógico, ¿no, IJ? Correcto. El CI. Estamos en el mismo caso que el estudiante, ¿vieron? Porque si yo, por decir, he contratado un docente nuevo en la universidad, ¿vieron? Entonces, cuando esté registrando, va a aparecer una columna que diga código de nota. Entonces, como recién estoy contratando al docente, todavía no ha pasado ninguna materia, no ha llenado ninguna nota. Entonces, no puede ser que esta nota vaya a parar al docente. Pero, cuando ya esté registrado, entonces, yo en la nota sí puedo colocar su nombre del CI porque ya ese docente ha sido asignado una asignatura. Entonces, colocando su CI de ese docente, ya voy a saber que por decir el docente ha dado la materia de sistemas de información gerencial, o puede ser álgebra, etcétera. Entonces, lo correcto es que el CI vaya a parar a notas para crear la relación. Y vayamos a hacer eso. ¿Qué tabla voy a modificar? Notas voy a modificar nuevamente. Entonces, notas, hago clic y añado un campo más. Este campo es CI porque este código representa el código de la tabla en dos entes y eso es lo que necesito para crear la relación. Habíamos colocado número también en docentes y esto que representa el número de cédula. Número de cédula de identidad del docente. Igual que en el anterior, esto no puede ser campo llave. simplemente estoy añadiendo aquí para crear la relación. Por tanto, aquí el CI se puede repetir. Porque no olviden que en la universidad hay docentes que no solamente dan una materia. Por tanto, eso significa que en esta columna se va a repetir la información. Se puede repetir el dato varias veces el CI del docente. Como ya lo tengo, lo guardo. Voy a relaciones y hago el mismo proceso. ¿Qué quiero relacionar? Notas con docente. Entonces, este CI que es llave en docentes, arrastro a este otro CI de notas, pero que aquí no es llave, ¿no? Aquí verificamos que esté bien y le damos clic en crear. Ahora sí, ¿vieron? Ya tenemos las relaciones. Inclusive, esto para que no haya este cruce, miren, lo puedo arrastrar aquí a la derecha para que esté mejor organizado. Y ahí está. Ya están relacionadas las tablas. Esta relación que hemos creado ahora va a hacer que nuestra base de datos funcione de mejor manera. De esa manera, cualquiera que tenga acceso, por decir, el director de carrera quiere saber qué estudiante ha pasado tal materia, con qué nota, por decir, y quién era el docente que ha impartido esa materia. Entonces, como está relacionado, va a ser mucho más fácil poder extraer datos de cualquiera de las tablas o cruzar la información, ¿no? Ir sacando lo que uno quiera saber porque no siempre vamos a ver toda la información cuando a ustedes, por ejemplo, ingresan a ver sus notas, no les da todos los detalles, simplemente les dará la nota del hito de las asignaturas que han programado. Entonces, eso va a depender qué vista yo quiero mostrar a ese usuario, dependiendo del rol que tenga. Nosotros, como docentes, interactuamos con el sistema, pero con otra vista. Los directores de carrera tienen otra vista que es un poco más compleja porque ellos tienen que programar, dar de baja, etcétera. Entonces, va a depender el rol. En un supermercado, de igual manera, el que realiza ventas tiene una forma de ver, interactuar con una, a través de una vista en el sistema, el administrador será con otra vista, el cliente también interactúa con el sistema haciendo pedido, puede ser, pero de otra, con otra vista. Entonces, dependiendo del rol que tengan, todos tienen acceso al sistema, pero con una vista diferente, con una interfaz de usuarios diferentes. Bien, jóvenes, les salió las relaciones, lo lograron. Sí, ¿estuvo claro? Sí, licenciado. Ninguna pregunta, ninguna duda. Él dice, de lo que es la plataforma de access, ¿cómo se puede compartir para que les salga diferentes ventanas a los usuarios? Eso es lo que vamos a ver más adelante, vamos a crear unas vistas que aquí en access se llaman formularios, esos formularios, en realidad, a esos formularios tienen acceso los diferentes usuarios. Ok, está bien, licenciado, gracias. Entonces, vayamos, con esto vamos a terminar. Hasta aquí, solamente hemos creado la estructura. Es como si hubiésemos agarrado algunas cajas, por decir, es una analogía, y a esa caja yo le coloco un nombre, por decir, libros. A otra caja, si estoy almacenando frutas, le puedo colocar naranjas, a otra manzana. Eso significa que en cada caja que tiene una etiqueta se va a almacenar ese tipo de objetos, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, pero esto es en el ordenador. Le he dicho, aquí vas a almacenar simplemente nombres, vas a almacenar, por decir, el año de gestión y los datos que va a incluir ahí son números, letras, etcétera. Eso hemos indicado, pero están vacías las cajas. Ahora lo que vamos a ir a hacer es llenar esas cajas con los objetos. Y vamos a empezar con estudiar. Al ser la primera tabla, entonces generalmente cuando ingresen ustedes a la universidad, a ustedes primero les han registrado. No puedo ir todavía a notas, no puedo rellenar los datos de asignaturas, porque ahí me va a pedir un código del estudiante. Si no tengo registrado al estudiante, miren, otra vez, si no tengo registrado al estudiante, entonces como este código del estudiante está en asignatura, también está en notas, ¿cómo voy a colocar el código del estudiante si no existe en el sistema? ¿Vieron? Entonces por eso primero vamos a ir por estudiante. No puedo ir por cualquier tabla. Entonces en estudiante vamos a vista hoja de datos y aquí vamos a colocar este código de estudiante por decir que sean cuatro números. Al primero lo vamos a llamar 114BGELUM. Este, oh perdón, estoy bien, hoy estoy rellenando mal aquí, estoy en notas, en estudiante habíamos dicho, ¿no? Estudiante. Ya, a este estudiante entonces que sea de cinco números para que tengamos relación. Aquí la había puesta en notas cuatro. 51 su código su su cédula de identidad. ¿Cuántos números tiene una cédula, jóvenes? Cinco, Lissi. ¿Qué dice el resto? Ocho números. Ya, son siete los antiguos y siete. Ocho los últimos, ¿no? Entre siete y ocho, ya vamos a colocar de ocho. Asumamos que ese es el número. Y el primer estudiante, el clásico ejemplo, Juan Pérez va a ser. Juan, Juan Pérez. Y su otro apellido más podría colocar, Pero lo voy a colocar de ocho. El número de teléfono, ocho dígitos igual, por decir, siete, veintiuno, dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. su dirección. Asumamos que este señor vive en la avenida Bush. Sin número. Miren aquí, como he colocado tipo de dato, puedo colocar esta barrita, puedo colocar cualquier dígito, ¿no? Cuando colocamos texto corto, entonces podemos colocar cualquier tipo de dato. Ahora, fecha de nacimiento. Miren, aquí me está mostrando este ícono donde yo podría elegir haciendo clic la fecha o también puedo digitar. Asumamos que ha nacido el doce, el doce, el doce, la barra o el guión pueden utilizar ahí. Yo estoy utilizando el signo, pero el sistema automáticamente lo va a formater, pero estoy colocando día, mes y año, por decir, nació el dos mil. Ahí está. ¿Vieron? Cuando este campo era un campo de tipo fecha, entonces, cuando hemos colocado fecha y hora, me permite almacenar de esta manera. Día, mes y año. Y lo ha formateado. Si me había escrito con guión, el sistema me lo ha colocado la barra automáticamente. La edad, esto podría ser un cálculo. Como no estamos viendo consultas todavía, vamos a calcular cuántos años tuviera este estudiante, jóvenes. Veinte. Ya, perfecto. Veinte años. Y la referencia, sabemos que es un número de teléfono también, digamos que ha colocado simplemente un número de referencia y yo podría colocar aquí inclusive dos, Separado con coma, con guión, etcétera. Porque habíamos colocado de tipo texto. Y vamos a registrar uno más para ver este ejemplo. Entonces a este le voy a dar este número de CI. Por decir su apellido, Luis Torres. Paz. El número de teléfono no es obligatorio por tanto este capo no es. Lo puedo dejar en blanco por decir que este señor todavía no tiene un teléfono y miren, lo podemos dejar. En cambio, eso vamos a ver que en el código no puedo hacer. aquí calle los pinos vamos a colocar su fecha de nacimiento, día, mes y año. Sumamos que nació el 2002. Si tenía 20, este señor tiene 18. y el número de referencia también por decir aquí si ha colocado un número de celular podemos colocar coma y voy a colocar otro número, miren. Eso me permite hacer porque habíamos colocado un campo de tipo de tipo texto, miren. Si fuese un campo numérico esto ya me hubiese botado una error ya. Ahora voy a intentar introducir, miren, el mismo número en el código como es un campo llave asumamos que quiero volver a registrar y eso sucede con los sistemas actuales. Me va a permitir hasta el último pero cuando ya esté pasando al siguiente me va a botar un error. Rápidamente voy a colocar aquí para que veamos esto y miren, voy a colocar como aquí una fecha voy a elegir les decía que podían hacer clic también de esta manera y al colocar automáticamente les va a dar el sistema vieron aquí cero o le pondremos que tiene un año sin número de referencia y ahí está me está botando este error miren, me dice que no existe que no puedo guardar porque se está repitiendo el código eso es lo que nos permite hacer esta parte del código entonces nos permite controlar que no se duplica la información ahora si yo aquí cambio el código por decir tenía que asignarle 33333 ahora si ya me va a permitir me va a saltar recién al siguiente registro ¿vieron? esa es otra de las utilidades de los campos llaves en la tabla vayamos a asignatura el licenciado dime disculpe que te interrumpa no hay problema este ¿cómo podemos ¿cómo podemos limitar digamos una correlación que exista entre los números? que haya una correlación de este el 1 ¿no ve? ascendentemente por error digamos yo he colocado un número menos o un número más ¿me va a aceptar el sistema? claro por ahora como hemos visto simplemente el diseño aquí en esta parte yo puedo aplicar algunos filtros algunos formatos de cómo quiero presentar la información aquí en esta parte esto no lo estamos haciendo para no complicarnos todavía más adelante vamos a ir colocando por ejemplo tenemos aquí en asignatura miren tenemos gestión ¿verdad? y sabemos que este número representa cuatro dígitos más no entonces aquí yo en en la máscara de entrada en la máscara de entrada porque aquí tenemos varias opciones miren el formato del número como es un campo numérico podría colocar el si quiero con coma etcétera pero aquí en la máscara de entrada yo voy a colocar este símbolo miren cuatro cuatro símbolos numerales con eso le estoy limitando al sistema que este campo tiene que estar formado necesariamente por cuatro números y ahora vamos a ir a ver en donde he cambiado en asignatura voy a guardar y voy a ir a vista ahora vamos a ver y venemos a esto de acá el código de la asignatura que esté formado por dos dígitos simplemente su código 11 el primero sistemas de información gerencial gerencial la sumamos sistemas de información gerencial su sigla SIG claro que tiene un número más de la universidad con guión ¿verdad? podemos colocarlo cargo horario por decir 60 horas paralelo uno por defecto eso que habíamos formateado si estaba con cero ahora en la gestión miren aquí no por defecto cuatro no me va a permitir más solamente los cuatro ¿vieron? de acuerdo a ese formato que le he colocado con cuatro dígitos y el código del estudiante este código tiene que coincidir ahora yo no puedo colocar un código que no exista todavía en la tabla yo ya he registrado el código con cinco unos entonces por tanto me va a aceptar si yo coloco aquí un código de un estudiante que no existe me va a botar un error igual porque no olviden que el estudiante tiene que estar registrado primero ¿sí? y a ver una más nos da el tiempo antes que se nos corte por decir esta es la asignatura de álgebra su sigla 80 horas académicas esto pertenece al paralelo tres por decir nocturno aquí igual puedo modificar miren no hay problema en el año entonces de igual manera como ya está formateado por decir corresponde a la gestión del 2010 esa nota eso tendríamos que hacer ¿no? con cada con cada tabla tendría que rellenar las notas del del estudiante sus hitos un valor docente de igual manera y en una base de datos eso va creciendo de manera exponencial imagínense la universidad la información que tiene en su base de datos desde la primera vez que aperturó desde el primer estudiante ¿vieron? en un banco igual los clientes las transacciones todos los movimientos que se hace se va a registrar en una base de datos por tanto esa información alguien lo registra y va creciendo generalmente de manera exponencial algunos en algunos sistemas el mismo cliente el mismo usuario se va a registrar si fuese desde una página web entonces igual interactúa con el sistema pero lo hace a través de un formulario que está colgado en la página web bien jóvenes antes que se nos corte estuvo claro tienen alguna duda ahí vamos a quedar se ha entendido muy bien licenciado gracias ya perfecto si dice todo claro muy bien pero si no ¡Gracias por ver!